La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Gracias, señores, contigo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los profesores, reina de la Virgen, reina de todos los ángeles, reina concebida sin cuidado original, reina asunta a la tierra, reina del Santo Rosario. Reina de los ángeles, reina de los ángeles, reina de la paz, reina de los ángeles, 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 re Te pedimos, Señor, que nos conceda a nosotros, tu siervo, gozar de perfecta salud de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de la Virgen de la Virgen de la Virgen de María, siempre Virgen María, seamos llenados de las princesas perfectas y gozamos de la eterna alegría por Jesucristo nuestro Señor, por las intenciones del Santo Padre. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, que eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos concedemos a nosotros, amén, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, que nos llamamos los desterrados hijos de Eva. Aquí suspiramos, pidiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Gloria a la Buen Señora, la Obada nuestra, vuelve a nosotros, re story tu ojos muy glorioso. Y después de este desierto, muéntenos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!